Bien, continúa la búsqueda de la aeronave accidentada el pasado domingo en Coclecito. Vamos con Javi Zapata desde nuestra sala de redacción que nos tiene más detalles. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Ahora damos seguimiento al accidente aéreo que ocurrió en Cocle. En dicho avión iban tres agentes del Senan. El mayor Jorge Martínez brindó detalles acerca de la operación de búsqueda en curso para llegar a la zona del siniestro. Aquí su comunicado. A primeras horas de la mañana del día de ayer, lunes 11 de septiembre, desplegamos tres helicópteros, los cuales, después de varios intentos negativos producto de las inclemencias del tiempo, lograron insertar 14 unidades de fuerzas especiales y de rescates del Senan y Senafrón a una distancia de 1,1 kilómetro del punto del accidente. Estas unidades han avanzado aproximadamente 400 metros por la espesa vegetación del área. Según cálculos, se estima que estén llegando en horas de la tarde del día de hoy. Mantenemos el soporte y abastecimiento de logística a este personal vía aérea desde el aeropuerto de Santiago. Se mantienen empeñadas en la operación actualmente 5 aeronaves, 56 unidades del Senan y Senafrón. La Policía Nacional igualmente mantiene empeñadas 18 unidades. El día de hoy se estará ingresando un equipo especial de drones o aeronaves no tripuladas, pertenecientes al séptimo grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Se realizaron igualmente las coordinaciones para obtener ayuda internacional, por lo que el día de hoy se espera la llegada de dos helicópteros de la Fuerza de Tarea Bravo del gobierno de los Estados Unidos provenientes de Honduras. Ya son tres días desde el accidente y aún no se reportan señales de vida por parte de los tripulantes. Se espera esta tarde que el Senan y el Senafrón lleguen a la zona del siniestro para poder continuar con esta operación de rescate. Esa es la información que tengo hasta el momento, regreso con ustedes. Muchísimas gracias Javid por esos detalles que nos brindas a esta hora.